Hoy nos ahorraremos casi 5 euros. Les hablábamos del aumento del turismo, pero no todo el impacto de ese aumento es positivo porque también genera problemas. El alquiler de pisos para turistas se ha disparado y eso impide que muchos ciudadanos puedan acceder a una vivienda porque los precios son ya prohibitivos. El problema se repite en varias ciudades españolas, entre ellas en Barcelona. Hoy allí precisamente ha empezado a circular un autobús que denuncia este tipo de situaciones, que denuncia problemas, Laura Mesa, que tienen que ver con eso, con el exceso de turistas. Pues sí, es que Barcelona recibe cada año 30 millones de visitantes. Una cifra que hace, por ejemplo, que se dispare el alquiler de la vivienda hasta un 50% o que la mitad de las viviendas disponibles sean precisamente para uso turístico. Los locales denuncian esta masificación, dicen que no se puede pasear o comprar con tranquilidad, pero no para todos es negativo porque, por ejemplo, los comerciantes aumentan su caja hasta un 40%, por ejemplo, aquí en el centro o en las zonas más visitadas. Una relación amor-odio que, como decíais estos días, puede visitarse también a bordo de un autobús itinerante. Cada vez más maletas, cada vez más fotos, más gente. No van por faena como voy yo, están así, que si miran una tienda, que si miran lo otro, te vas chocando con ellos. Pero vamos, esto es bueno para la ciudad, normal. Desde hoy este autobús recorre Barcelona para reflexionar sobre el amor-odio que la ciudad siente hacia sus turistas. Un fenómeno que está aquí para quedarse y que lo que se trata es de que busquemos entre todos la manera de gestionarlo mejor. Una ciudad que cada año recibe cinco veces más personas de las que viven en ella. Y eso genera problemas. Por ejemplo, un turista consume el triple de agua que un residente. Cada crucero que llega contamina lo mismo que 80.000 coches. La cruz y la cara. El turismo supone el 14% del PIB de la ciudad condal. Casi el 20% de lo que ganan los comercios es gracias a los visitantes. Nosotros con el turismo, pues un 40-50% más incrementamos la facturación. Pero los problemas de vivienda son los más evidentes. Los precios de alquiler turístico en España se han disparado un 40%. En barrios como El Raval se ofrecen ilegalmente pisos de 60 metros para 14 personas. En San Cugat se le ha quitado esta vivienda de protección oficial a una persona que la alquilaba a través de Airbnb. Seguramente nos encontraremos con más que alquilar en el sofá o una parte de la vivienda. Problemas que se repiten en muchas otras ciudades. En Ibiza es prácticamente imposible encontrar alojamiento digno para trabajadores temporales. Necesitamos médicos para concluir este colapso y no los encontramos. Esta tarde los vecinos del centro de Valencia han convocado una manifestación de protesta contra una realidad que cada año produce en nuestro país 250.000 millones de euros. Y en los aeropuertos el problema... Y en los aeropuertos el problema...